Y en la alerta roja, en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró al pegamento. Alerta roja, en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró al pegamento. Hoy puedo ver en su rostro la inocencia perdida, un trapo en la mano y la mirada aturdida, entre lluvia y sol va aspirando alegrías, pa' calmar el ruido de la panza que grita. Ay, necesito comida, cada día que pasa me duele más la vida, aspiro el dolor y el invierno de esta noche es fría, recostado en una esquina, alerta roja, en el cemento. Oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró al pegamento. Alerta roja, en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró al pegamento. La suma de los dedos de su mano revela su edad, quitándole nueve su estrato social. El fumar para las penas olvidar, ya que antes de nacer mataron a su papá. Su madre, falleció por una enfermedad, la causa después de la doce, esperando en un coche, para las penas olvidar. En un callejón ahora se le puede encontrar cual. La vendedora de rosas, también podemos ver a niñas que se duermen y son hermosas, pero están en la calle con un carro de solución, solucionando sus problemas con ellas en un callejón. Hay un niño o una pequeña criatura, que en Cali canentura, tiene un hierro en la cintura, a una de la prematura. Mientras tanto, pues yo voy rato. Y dice, alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento. Alerta roja en el cemento, y suena la sirena, suena el firmamento. Alerta roja en el cemento, no, y no hay hadas en este cuerpo. Soy ok, mi gente, y ya nos toca terminar. Y muchas gracias a todos los que quisieron escuchar, por escuchar la rima, por escuchar la voz, y si regalan un aplauso, que sea fuerte y para Dios.